Ah, pues la sinvergüenza, ¿eh? ¿No lo aluño? No, no, ya abajo yo ni para la ruta. Ah, sí, ellos sí son, así están acostumbrados. Sí, pues, sí. ¿Y qué chulito es? ¿Aún qué duerme? ¿Que se duerme en la cama conmigo? Ah, ¿y sube? Sí. ¡Niñete mamón! Dice, mamá, que no le vas a lavar y la pata a Don Aquileo, mamá. Ya, más a ratito le voy a lavar y la pata a Don Aquileo. Dice, cuando se vea esa hija enterrada. ¿Ah? Cuando se vea esa hija enterrada. Ah, sí, la voy a enterrar en cajita. Ay, no, hombre, es lo de pensar, me has liado. Sí. Yo le voy a enterrar un pelo, que es el pelo de cielo. Pero póngale hija y vaya a comprar asistir. Mami, es que con mi balbara voy a huy a huy a huy a huy a huy a la vaso pido. No, 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 no. No, yo le voy a hacer esto. ¿Por qué? Esto. Miren, Don Aquileo, aquí había sembrado un... Ah. Una ruda, mire. Ah, está buena, mire. Sí, pero se me secó, mire. Ah, el alcohol. Sí, ¿no ve qué me dijo? Me dijo una señora por el dolor de mi brazo, aquí. Sí, sí, sí. Me dijo, consiga florifundia, me dijo. Consiga ruda. Y le echa agua florida y alcohol, me dijo. Y cuando sienta que le duele, se pone en el brazo, me dijo. Ah, pues, pero mire, no conseguí la florifundia. Entonces solo lo hice con ruda. Y no ve que cuando le corté la gajita se secó. ¿Sabes que estaba pegando usted? Quizá pega. Sí, claro. Pero bien raro, porque a mí no me pasa eso. Nunca se me secan las plantas. Es que la ruda acá no estaba. Y adelante, ya está bien. Ajá. Sí, porque está recién. Solo la compré y la pasé aquí, mire. Aquí la puse, ve. Sí. Y se me secó, mire. Bien raro, joder. ¿Por qué? Quizás este hay que esperar que se pegue bien, entonces. Sí. Voy a sembrar jengibre, mire. Aquí en esta maceta, ya que esto no sirvió. Porque esto ya se pudió, mire. Sí. Sí. Esos tacos ya no se los va a poner. Esos tacos ya no se los va a poner. Eso suyo. Dijo el doctor que ya no puede usar esos zapatos usted. Dice que usted tiene. Sí, tiene que usar zapatos suaves, dice. Y abiertos. Sí, esas porque son suaves. Esa es suave, por eso es. Ahí viene Miguel con el camión otra vez. Miren, no me acordaba. Ya había sembrado una y la saqué, mire. Sí, ya la había sembrado aquí. Bueno, voy a sembrar hoy. Buena. Ahí viene el camión otra vez, mire. Lo va a ir a ver. Le gusta ver. Le va a gustar ver el camión. Ya van a ver. Cati, desocúpeme ese bolsero de la mesa para ponerle comida a Miguel. Esa pita se la voy a quitar a la maca. Ayúdenle a salirse también. Porque esas macas no sirven. Más enreda ahí se puede caer. Agárrelo. Ay, ay, ay. Esa es lo que me da. Esta pita se la voy a quitar a esta maca. Se la corta con la tijera, Cati. De punta a punta. Ya sembramos el otro jengibre. No me acordaba que ya había sembrado los aquebes. Vamos a ver allá. Ahorita te la sirvo. Véngase Lucero. Ya vendieron bastante. Mira qué poquito llévan, ve. Hoy va vacío. Ya les fue bien. Sí. Lástima que van lejos, no porque hubiéramos ido con ellos para que fuera a conocer. Pero en otra vez que ya esté mejor vamos a ir. Mami, voy a comprarle ese y tiene la alegría. Él se alegra. Él quisiera salir en ese camión. Ya le vi la gana yo. Miguel. Allá abajo andan otra vez, Cati. Querido. Lleva todavía, pero ya lleva poquita. No se fijó acá el día cómo iba. ¿Usted nunca manejó camión? No. ¿Nunca? ¿No aprendió a manejar? No. Ah, pues no. Sí. Vamos para adentro. ¿Quiere una pupusita? No había también. No había, en verdad. Véngase. Véngase pues. A ver si van a entrar a fumigar aquí. Pero yo no sé por qué no avisan. Lleva de... Lleva. Lleva. ¿Ah? Lleva bien. Ah, sí. Lleva bastante gaseosa. Lleva bien. Lleva bien. Lleva bien. Y ya viene para acá. Que ahorita están desayunando esta gente. Ahorita sí. Lleva bien. Vaya. Ya les voy a decir. A fumigar van. ¿Ya van a pasar a fumigar, don Aquileo? Hay que salirnos entonces. Daniela. Saquen los animalitos. Véngase, don Aquileo. Nos andan sacando los zancudos. Miren, don Aquileo, mirando a los gatos. Las pupusas. No, no puedo. No, no, no. Agárralo y la chuta. ¿Ah? Agárralo aquí, porque la chuta. ¿Ah? Un poquito a chutar a mamoy. Mami. ¿Ah? Espérese. Vaya vos. Vaya, Tomás. ¿Cuánto de las gales está cerrado? Híjole, de verdad. Vaya, Tomás, ¿eh? Así, llévela. Sí, quiere que muera. Téngala. Solo no la meta ahí adentro. Don Aquileo, cuidando a los gatos, miren. Hoy sí nos sacaron con todos los gatos, don Aquileo. Miren, ven. ¿Ah? Se asustan. La lucerita está bien asustada, mire. Hasta tiembla, ¿ves? Bien asustada, anda. No, 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 no. No. Hay que esperar a que pase lo más fuerte. Ya no hay humo. ¿Ah? Ya no hay humo. Ya no hay humo. Miren, Marquileo. Aquileo, ahí está cuidando a los gatos. Le iba a dar la pupusa, que es la comida aquí, pero solo que le vayas a traer el agua corriendo para que se lave las manos. Y acá me voy a desayunar. ¿Ah? Aquí que se coma, si hay adentro. Uuuh, hay que esperar un montón para que se vaya seguro. Chucho. ¿Pone la luna ahí? Sí, bueno, es mi culpa. Vaya corriendo, traerle un bocal con agua, don Aquileo, porque se lave por los gatos. Pero bien quietecitos están, don Aquileo. Sí. Bien quietecitos están, mire. Aquí está. Sí. No puedo darle lele. El veneno está fuerte. Pancate. ¿Cómo no? Así es fuerte. Se intoxican. Se intoxican. Es que es para matar los zancudos. Mire, Josuecito, ahorita está bien mal. Le dio dengue. Pero yo no sé por qué es que a ellos le da. Mire, a la Carmen le dio dengue. Quizás tienen más baja la defensa que yo. Porque a la Carmen le dio dengue. A Josuecito le dio dengue. A Mateito le dio dengue. Y a nosotros, pues, hasta la fecha quizás. No sé si a la Dayana lo agarró allá en Zenzunte también. Pero es que en Zenzunte hay bastante dengue. Aquí, no sé, en la puebla. No he oído decir. Yo soy inmortal. A mí no me da nada. Cati, fíjese dónde se para. ¿Ah? ¿Cómo es que dengue? Pues dicen que da fiebre. No sé si les da diarrea, dolor de huesos y dolor de cabeza. Que sienten que se mueren. Y el que no anda listo, sí se muere. Sí se muere. El que no anda listo, sí se muere. Pero quiero decir que más antes, que eran de un veneno, ¿qué? De ella. De ese mismo, ¿eh? Sí, se ponía el rocate. Ah. Se ponía el rocate. Sí, todos se mueren. Por eso es que se sacan los animales. Se sacan, por eso. Para que no se mueran. ¿El agua? Yo estoy viva. No, ya se salieron. Sí, sí. Como oyeron el ruido, salieron huyendo. ¿Para dónde? Para el cerro se han venido. Para allá, para las gradas, para el muro. Para el cerro. Ya fue los cerros, digo yo. ¿Y eso es mensual o cómo? No, eso pasa a la anjuera que fuera mensual. Pero eso es solo cuando aparecen las actividades de enfermedades, de dengue. Sí. ¿Cuándo vienen las vacaciones? De ahí no. No hacen eso con frecuencia. Oye, antes ya la hay. Está saliendo el humo. Y ya va a venir don Luis a verme el carro. ¿Va a venir aquí? Sí, creo que va a venir. Pues sí, como se apaga. Es que creo que son las bobinas. No, póngalos aquí ya en el suelo. No, 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 mami. Ay, qué sopa. Hay un cacati, mira esto. ¿Ya ves las manos? Es que va a comer. Porque se come la pupusa mientras pasa esa humazón. Más que yo a lavar iba. Gran chirajero que tenía ahí regado. No, hombre, déjelo. No. Anda a ponerlos al saguán, allí ya no hay humo. Es que ellos le tienen miedo a la máquina. Fija que se los va a comer la máquina. Y usted, ¿qué quiere? ¿Tiene hambre? Hambre tiene. ¡Cati, pero no cerres la puerta! ¿Sí? Pero ya está saliendo el humo, miren. Con cuidado. Aquí están, ¿ves? Es de andarle gasolina y no lo vio que aquí están. Daniela, le lavaste las manos a don Aquileo ya. Te lavaste las tuyas. Va corriendo a lávatelas para que le filmó a la vez. ¡Hola, Vinci! Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Sí. A nosotros nos tocaba hacer eso. Sí. Ir a fumigar voluntariamente. Sí. Ay, niña. Es voluntario. Bueno, estos creo que andan ganando. ¿Esto no es? No, 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 no. Sí, quizás amarillo, mira. No, no está, no se mira amarillo. Es por el humazón, Cati. Pácilávese las manitas y dele. Y dele. Mire, pues allá viene, ve. Sí, ellas salieron huyendo. Pero el que hemos llegado. Sí, miren los de la basura, como no pasaron y la gente dejó la basura afuera, miren que arriba son, ve. No pasó el camión de la basura, no sirve ese animal a cada rato, Jarrué. Sí. Sí. Y tanto impuesto que paga uno y no sirven los bolados. Yo me siento. ¿Ah? Solo así sacala y ponesla aquí. ¿Ah? ¿Ellos son? ¿Cuántas? Sí, pero tantito uno se atrasa con el pago. Sí. Ahí están cobrando y subiéndole el mora. Pero mire. Así fuera uno, va que cuando ellos se atrasan y no pasan recogiendo la basura, les pagar al menos. Pero no, ahí ya está. Ah, sí, mire este otro, ve. Ahí viene el otro, ve. Ya vienen saliendo. Mira el chiquitito, me salió, ve. Allá anda mire, don Caquileo.